En un lugar de América se encuentra un corazón latiendo por su gente se llama Ecuador Oiga compañero venga usted pa' acá un breve detalle le voy a contar Oiga compañero venga usted pa' acá este mismo instante me va usted a escuchar qué lindo es mi Ecuador qué hermoso lleno de color lleno de color qué hermoso y qué hermoso y qué hermoso y qué hermoso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.